El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha respondido este miércoles a las preguntas de sus ciudadanos sobre economía y mundo laboral a través de las redes sociales. En el marco de su nueva campaña electoral para las presidenciales de 2012, empezada en abril siempre a través de herramientas de Internet, el presidente de Estados Unidos ha tenido su primera cita con los electores y ha sido una cita virtual a través de Twitter. ¡Gracias!